Así es mis panas, nueva semana, nuevo video, como siempre, gracias a todos por estar una vez más aquí en www.sabiasquece.com Hoy mi pana te voy a indicar un video y seguramente vas a tener alucinaciones, así que si quieres más información y quieres ver el video, desde allá ponle like a este video mi pana y quédate aquí, ¿dónde estoy? Cámara 1, cámara 2, 1, 2, 1, 2, ¿dónde estoy? Así que pilas, esto es ¿sabías que empezamos ahora? Así es, si eres un fanático de los videos que son furor en la web, de seguro esto te impactará a mi pana, el pasado 26 de noviembre fue subido un registro, que da cuenta de una serie de imágenes, que giran y se mueven en diversas direcciones, las cuales exponen ciertos defectos en la visión de las personas que lo observan, no obstante, lo llamativo del video es que puede causar ciertas alucinaciones, De hecho, al comienzo de las imágenes se advierte a la gente, de las consecuencias que puede tener, aunque estos cambios no son riesgosos y solo durarían un par de segundos, y lo único que debes hacer, es ver en pantalla completa y en calidad HD, y leer en voz alta las palabras y letras que aparecen, así que, a continuación, te voy a poner el video, y veamos, si te mueres, te desmayas, alucinas, cantas, o haces cualquier actividad extraña, así que te voy a poner el video a continuación, play. This video may cause temporary hallucinogenic effects, but please do not be afraid, these effects usually, last a few seconds, read aloud every letter shown in the screen center, do not make any mistake. Do not make any mistake. Do not make any mistake. I Raptor and Focus Series X Así es mi pana, ya viste el video, así que cuéntame, dime, ¿alucinaste? ¿Estás muerto, tal vez? ¿O qué carajos pasó? Coméntame aquí abajo y dime si esto es verdad o es falso. Y ya te saludé, pues brother, en el anterior video. Pero bueno, te vuelvo a saludar, mándame saludos, así que pilas, esos son los saludos por esta semana, mis panas. Como siempre, ayúdenme a compartir más de esto en redes sociales para que más gente me conozca en el mundo. Yo soy Anine Alex, nos vemos la siguiente semana, mis panas, cambio y fuera. Desde Ecuador para el mundo entero, pilas. Corte, cámara 2, cámara 1, corte. Gracias a todos, mis panas, desde Ecuador. ¡Gracias! 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 Gracias.